Daniel conducía de regreso a casa por una vía de 50 kilómetros por hora. Veamos por qué nunca llegó. En este punto se rompió el cuello al perder el control. Iba a 60 kilómetros por hora y no logró frenar a tiempo para dar la vuelta. Si hubiera ido a 50 kilómetros por hora o menos, le hubiera dado tiempo de frenar, dar la vuelta y continuar su camino. 10 kilómetros hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Para salvar vidas, respeta los señalamientos de tránsito y los límites de velocidad.